Y en Quito, 30 universidades presentaron hoy propuestas gastronómicas innovadoras para el Proyecto Nacional Turismo Futuro. La iniciativa busca crear rutas de comida. Valeria Navarro estuvo en el evento. Nuevos sabores con productos autóctonos elevados a la alta cocina se presentan en el programa Turismo Futuro, en el que participan 30 universidades e institutos tecnológicos. Los concursantes usan productos poco demandados en platos de sal y dulce. La UTE apostó por el agave. Sus flores fermentadas se utilizan como encurtido en una entrada de tortilla de maíz, rellenas de papa con queso ahumado y coles. Se añadió miel de agave. En el plato fuerte, la miel y el vinagre de agave sirve para elaborar una salsa para glasear la fritada. Con el licor de agave se elabora el helado y la crema de leche que remoja un pan de maíz. Quito, Pedro Moncayo, Cayambe y Machache. Estos cuatro cantones tienen la particularidad de que el agave andino es, o sea, se da como hierba mala, ¿no es cierto? Y lo que hemos buscado nosotros es trazar una ruta para que la gente pueda visitar y pueda disfrutar de las propiedades y las ventajas que te ofrece este agave andino. ¡Universidad UTE!